Hola, soy Patricia Claca, agente inmobiliario en Ottawa. Hoy quiero presentarles esta townhouse, está ubicada en Spitzville, a un super precio de 499 mil dólares, que ustedes saben, en esta época es un excelente precio, especialmente por esta casa que está super actualizada. Siganme y les muestro la casa, rápidamente, este es el hall, como pueden ver, la cocina está actualizada, super linda, es blanca, tiene granite counters, algunas de las appliances son stainless steel, perdonen my Spanish, vamos a ver las otras áreas de la casa, como pueden ver tiene pisos de madera, super lindo el color, es un color neutral, el diseñador, sale con todo, con todo bien, la chimenea es de madera, y es super comedora, toda esta área es la sala, y el comedor, ya que aquí tenemos un área adicional, donde podemos poner una oficina, si quieren poner una zona de juegos para sus niños, si quieren hijos, la podemos usar como quieren, también pueden jugar con las áreas y organizarlas de la mejor manera. Vamos al segundo piso, síganme, les muestro, como pueden ver, las escaleras de madera también, entonces no tienen tapetes. Vamos a ver el cuarto principal, como pueden ver, tiene piso de madera, tiene baño independiente, así que tienen que compartir con la familia, y adicionalmente tienen un booking closet, el cuarto principal, tiene un muy buen tamaño, entonces pueden poner muebles adicionales, king size bed, lo que quieran, es bien grande. Ahora vamos a seguir, a ver los otros dos cuartos, y el baño de la familia, que tiene también granito, el piso es super lindo de cerámica, todo, como les decía, todo tiene piso de madera acá, como pueden ver, es de buen tamaño. Ok, ahora vamos a ver el segundo cuarto, se oye eco, porque tiene muy buen tamaño, y eso es lo que le miran a eco en este momento, porque no tiene muy muebles. Tiene piso de madera nuevamente, mucha luz, y las puertas son de vidrio, y son super lindas, son de espejos, muy bonitas. Y este es el cuarto número tres, nuevamente piso de madera, super luz, y las puertas del closet son con espejos, acá las pueden ver, son super bonitas, acá les puede caber, cualquier tipo de cama, queen, single, lo que quieran. Hola, ahora vamos a ir al basement, les voy a mostrar lo que pueden poner ahí, está terminado, tiene un family room, y tiene una oficina o un cuarto que pueden usar para lo que quieran. Ya lo vamos a ver. Hola, ahora vamos a ver el basement, el basement está terminado, y tiene esta zona, que puede ser un family room, red room, lo que quieran usar, aquí en esta esquina yo pondría un escritorio para los niños, para usar el espacio, o un closet. y aquí vamos a ver la oficina, que es un super closet, puede ser usada también como cuarto de juegos, como lo quieran usar, y tiene el super closet, walk-in closet, donde podemos poner, por ejemplo, nuestra ropa de invierno, entonces lo pueden super usar, está totalmente terminada. Aquí tenemos, como les comenté, family room, super lindo, pueden poner la televisión, pueden poner esto como cuarto de juegos también para los niños, recreational room, es super lindo, y tiene buen espacio, tiene tapete, entonces es acogedor durante el invierno. Y acá vamos a ver, el laundry o lavandería, tiene su lavadora, secadora, y tienen así mismo el lavadero, que nos hace siempre falta, algunos sitios no lo tienen. Y este es el jardín, tiene hot top, y tiene fence, así que es super privado, tiene deck, pero ahora se los voy a mostrar en este momento. ¡Listo!